En ese momento yo creo que el equipo estaba transformado totalmente. O sea, estaba con una mentalidad y una unificación que yo no lo he visto nunca, o lo he visto en muy pocos partidos, en algunos partidos, pero en muy pocos. Y claro, frenar a esta clase de jugadores en el área contraria era imposible. Pues es un placer pasar un rato, transmitiros que aquello fue alegría, que aquello fue un acto de fe y que aquello levantó a España, o al menos le sacó una sonrisa a millones de españoles en un año tan convulso como tú has comentado. Cuando cajas un gol de características, lo primero es reponerse lo más rápidamente posible y seguir con el mismo ritmo de partido. Pero regresando a lo que hablábamos de la tática, yo creo que jugamos un partido súper inteligente. Gracias por ver el video.